Con la producción de aluminio metal Y bueno, esto es muy común De hecho el aluminio probablemente ya lo hayan visto muchas veces Porque de hecho es el segundo metal más producido mundialmente Después del acero o fierro como quieran llamar Y las ventajas son Bueno, el aluminio es que tiene baja densidad Por lo que tiene bajo peso Y pues es muy resistente No tan resistente como otros metales Pero suficientemente resistente También es muy maleable Es decir, maleable significa que lo podemos moldear como queramos Entonces eso también es una cosa buena Y sobre todo resiste a la corrosión De hecho, no sé si sepan, pero Supongamos que esto es aluminio Entonces llega aquí una capa De óxido Bueno, llega el oxígeno Y la oxida, entonces al 2 o 3 Y todo esto queda protegido Es decir, toda esta capa va a estar cubriendo Por eso es resistente a la corrosión Se producen actualmente unas 40 millones de toneladas Virgen Lo pongo aquí virgen Circulado porque El aluminio es uno de los metales más reciclados De hecho es la sustancia más reciclada La demanda es mucho mayor a la producción Pero como se recicla todo No hay tanto problema Y bueno, ahora sí Las aplicaciones de aluminio Generalmente en transporte Específicamente autos, aviones, etcétera Construcción también Hay vigas de aluminio Ventanas, etcétera Aplicaciones ingenierías muy específicas Él lo puso en 15% Y bueno, 17% se da en paques Latas, botellas, etcétera Y el proceso es un poco Digamos que largo y complicado Pero se los divide aquí fácilmente Primero la extracción de la materia prima La bauxita Luego la purificación A óxido de aluminio O alumina Y luego la síntesis de Esta sustancia de acá Finalmente pasamos a La electroresión de aluminio Entonces vamos a iniciar Entonces tenemos la oxita Que generalmente son estos minerales de aluminio Tienen el hidróxido de aluminio Y esto de acá También hay estos óxidos de fierro Sílica Y dióxido de titanio Ahí varían los porcentajes Entonces dependiendo del mineral Pues entre más bajo es mejor Porque lo que queremos es el aluminio Entonces lo que va a pasar Primero ya se la saben Vamos a pulverizar el producto Para poder tratarlo químicamente Vamos a agregar sosa Recordando que es hidróxido de sodio Lo metemos, lo mezclamos Y lo vamos a estar poniendo en rector El rector está a 4 bars Y 450 Kelvin Entonces lo que sale aquí Que viene siendo la reacción número 1 Aquí es esta El hidróxido de aluminio Va a reaccionar con la sosa Para formar esta sustancia de acá Y agua Desde aquí nos vamos a alfa No tiene mucho espacio Entonces lo pasa acá Exactamente lo mismo que aquí Pasa acá Entonces Le agregamos Este de acá Este es acuoso Este de acá es sólido El sólido lo mandamos a filtración Se sale Son impurezas más que todo Impurezas Bueno No tanto impurezas Porque realmente si no son útiles Aquí hay fierro Silicio Y titanio Pero bueno Entonces la solución acuasa Que es la que tiene aluminio Es la que nos importa La vamos a bombear Y lo pasamos a un tanque de enfriamiento Aquí va a pasar la reacción número 2 Que pues más que todo es Reaccionarla con agua Para que Se forme El hidróxido de aluminio O la Y la sosa acá Entonces ya tenemos El hidróxido de aluminio sólido Lo vamos a pasar a un cristalizador Se va a cristalizar Y vamos a eliminar los cristales La sosa se da como líquido Continuamos con El hidróxido de aluminio Este hidróxido de aluminio Lo vamos a poner en un horno 1300 Kelvin Va a pasar una reacción Número 3 ¿Dónde quedó la reacción? A esas se las debo creo Ah, aquí está No 4 Sí, les debo la reacción A ver si lo estamos por aquí Entonces No, tenemos la reacción La reacción 3 Está bien fácil Es 2 aluminios Con sus hidróxidos Van a formar Esto de acá Aluminio Oxidado Y agua Este aluminio oxidado es alumina Este de acá es la alumina Y bueno Lo que va a pasar acá Más que todo Bueno, de hecho aquí lo tengo la alumina Y el vapor El vapor Lo vamos a evaporar Entonces sale el agua Nos queda la alumina un poco más concentrada Lo pasamos a este reactor otra vez Y le vamos a agregar todavía esto Sosa Ácido fluorídrico Y Carbonato de sodio Soda ash También tengo un video de estos dos Por si los quieren ver De hecho de estos tres Y cómo se producen industrialmente Pero bueno Pasa el reactor Reacción número 4 Reacción número 4 Aquí la tengo La alumina Con la sosa Reacciona Entonces el sodio se pega a la alumina Y sale agua Entonces acá Es como un lodo Entonces no queremos eso Entonces Lo que pasa acá es la criolita La criolita La pasamos acá Y bueno Le vamos a agregar esto de acá Que es una especie de ácido Viene siendo H2 Es sílica Y flúoro Lo que va a pasar es esto Se va a separar El fluoruro de aluminio La sílica Y el agua La sílica es sólida Entonces la podemos filtrar La sacamos Entonces ya nada más nos queda Aquí el Fluoruro de aluminio Aquí está Lo que vamos a hacer En este reactor Es nuevamente reaccionarla con agua Y nos va a dar Otra vez la alumina Y ya va a directo a la electrólisis Ya teniendo la alumina La pasamos acá Junto con la criolita Separada anteriormente Aquí está La criolita Y lo vamos a pasar En una electrólisis Electrólisis Recuerden que Implica Dos reacciones La positiva Y la negativa Aquí están de hecho El oxígeno Lo vamos a estar metiendo oxígeno En forma de aire O a veces lo inyectan Directo puro Para más eficiencia El oxígeno Va a estar cediando Electrones Y esos electrones Los va a agarrar El aluminio y ion De acá Entonces Aquí tenemos aluminio Más tres Lo oxígeno está dando electrones Menos Menos Entonces lo que va a pasar Es que estos electrones Se los va a comer El aluminio Y se va a sedimentar Como sólido Aquí está el aluminio Y lo que estarán por aquí Aquí está El anodo No, el catodo No Anodo El catodo Anodo El catodo El anodo Es el catodo Sí, el catodo El catodo Y importante Decirles que Pasan otras reacciones Para que pase esta reacción Necesitamos grafito Grafito que se va a estar oxidando Acá Y va a formarse El CO2 En otra Pila que está aquí De carbón Entonces Lo más que todo Eso viene en el proceso Lo importante es Simplemente saber que La lumina Vamos a estar Transformándola Al aluminio Reset Nos vemos